Amigos bienvenidos sean todos a este espacio así se inicia diario agropecuario una propuesta para recoger todo lo que tiene que ver con la producción en los campos dominicanos y a nivel internacional pero además está lo del mundo del medio ambiente todo todo lo vamos a tener por aquí así que gracias al dios todopoderoso por esta oportunidad amigos de diario agropecuario continuamos aquí en hacienda la bobia y seguimos conversando con eric rivero quien es el propietario de esta de esta finca de esta de este espacio de producción aquí en el país don eric es bueno saber que la gente que conozca cuál es la importancia que tiene la ganadería en la economía dominicana pero la ganadería es parte de la historia del país primero la primera vaca de américa entraron por aquí con los colonizadores y luego pues se distribuyeron tanto y crecieron tanto que tuvieron hasta hasta llegar a ser el principal rubro de exportación a su momento del país fueron no necesariamente la cara en ese momento era la piel y fue el principal rubro de exportación o sea que desde antes de ser república pues la ganadería es importante y hoy por hoy pues según el último presenso de hace algunos años cerca de 48 mil productores bien organizados en el país con cerca de 220 asociaciones 5 federaciones 5 cooperativas de ganaderos pues son un motor importante en la realidad dominicana y personalmente siempre digo que más allá de la puerta del producto interno bruto que tiene otros sectores como el arroz pero en el término social la ganadería para mí es el más importante de los grupos de sus sectores de la agropecuaria por lo que involucra porque hay comunidades que sus realidades naturales y las condiciones propias de lo que ha pasado a través de los años con la iluminación de algunos cultivos como es el tabaco, la lima en el oeste, el maíz en alguna zona que la ganadería ha venido a suplir la forma de vida de centenares de decenas de comunidades del país y hoy pues tenemos solamente solamente para la importancia, 165 centros de acopio asociativos en distintos municipios del país a eso pues revela la importancia que tiene la producción de leche y la ganadería en nuestra ruralidad y en el país. En ese mismo sentido, ¿cuántos litros de leche más o menos se producen diariamente aquí en el país? Según el número del Banco Central cerca de 800 millones de litros al año, ¿no? Entonces, estamos hablando de cerca de 2.2 millones de litros de leche diarios que es lo que producimos aquí al país, distribuidos entre esos 48 mil productores. A puertas de fincas, a puertas de fincas, a nivel de campo, a nivel de producción, cerca de 17, 18 mil millones de pesos distribuidos en el país cada año por la producción de leche, solamente de leche en nuestro país. Hablando de eso, de la producción de leche y lo que produce el sector, ¿cuáles son los principales desafíos que presenta el sector ganadero en la República Dominicana? Son muchos. Son muchos desafíos, porque la realidad del mundo, hasta hace solamente dos o tres años, antes del COVID, pre-COVID, pues las políticas neoliberales ponían en entredicho la subsistencia de sectores como el nuestro, porque hablaban de eficiencia, hablaban de que la capacidad de producción de nuestro país, pues había que dejarle a otros países que tuvieran más capacidades y realidades de producción mucho más amplias, a nivel de producción por escala. Pero la verdad es que el COVID, pues, no dio una realidad del mundo, esas políticas quedaron atrás, las realidades que cuando se cerraron los puertos, los aeropuertos, se cerraron el turismo, no entraban marcos, no entraban nada, cada quien se tuvo que trancar en su casa, que en el país nadie dejó de consumir. No solamente leche, en este caso, pues, el sector agropecuario completo respondió. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos llegado de eso? Si hubiéramos copiado el ejemplo de cerrar, por ejemplo, el azúcar como se cerró, un error histórico, que hay que revertirlo. Y bueno, la importancia es que miles y miles viven de esto. Y sobre todo, porque garantizamos el alimento de la humanidad, como se le dice a la leche de la FAO, le dice al alimento de la humanidad a la leche, porque es el alimento del desarrollo integral del ser humano, no solamente a nivel físico, sino también a nivel intelecto. Y pues, como país, tenemos todas las condiciones, y hasta una ley, la ley 180.0, que obliga y ordena a este país a darle las condiciones a los productores para que en algún momento, en los próximos años, podamos ser autosuficientes en la producción de leche. Excelente. Usted, como asesor del Poder Ejecutivo en materia agropecuaria, y como presidente de Aprolechi, ¿cómo ha visto el desarrollo del sector en estos dos años que ya tiene el presidente Luz Abinader? Mire, dentro de las difíciles situaciones que se han presentado en el mundo, la verdad es que nos podemos sentir orgullosos de los avances y los compromisos que se han hecho. Primero, hemos pasado a un precio por finca cerca de un 25% más, a nivel de producción, claro. Eso tiene que ver también con la meta de los costes que han tenido la materia prima en el mundo. Pero, a nivel de demandas históricas, a nivel de demandas históricas, que van a garantizar el sí o el no del sector ganadero de leche en el país. Por ejemplo, este año, por primera vez, los textos de los contratos, de las licitaciones para el de seguridad escolar, ordenan, ordenan que tiene que ser con leche nacional. Por primera vez eso es histórico. Pero, además, el presidente está involucrado también en otra de las demandas principales, que ha sido el laboratorio de referencia, un laboratorio que sirva no solamente para garantizar que haya justicia o un juez imparcial a nivel de finca en la calidad de la leche, sino también que será un laboratorio para medir las calidades no solo nutricionales, sino también del carácter, de todo el tipo que tienen que tener los alimentos. Y es el laboratorio que se está trabajando desde el INABIE, con el CONALECH y con la Universidad del Pueblo de Centro del Mundo, para darle realmente el valor que tiene la academia, la UAS. Y eso es un proyecto que en los próximos 18 meses debe estar listo. Un laboratorio que servirá para medir en calidad y en inocuidad los alimentos que consumen nuestros niños. No solamente al desayuno en comer, sino también al consumidor de manera general. Y hoy estamos aquí también tratando de hacer políticas públicas a favor de los más pequeños ganadores del país, con ese programa que el presidente acaba de lanzar hace unas semanas, que es el Promegang, pero que ya está, es un programa que está movido y está caminando todo el país. Quisimos lanzarlo cuando ya estuviéramos pastos nacidos, cuando estuviéramos perneras nacidas. Y no es más que crear la conciencia de que debemos de aumentar la productividad y aumentar la reproducción de nuestras vacas, en la que sea de buen manejo, de buenos pastos, y de buena genética que se está liberando también con el tema de la inseminación. Ha sido realmente unos años de trabajo intenso, guiados por nuestro presidente, guiados por una vez, pero con la conciencia clara de que debemos de manejarnos y manejar todos los esfuerzos para que nuestros pequeños productores sean más eficientes y puedan tener una rentabilidad que al final es lo que nos permitirá llegar a la autosuficiencia lechera. ¿Qué representa el promedán, ahora que usted lo ha mencionado, a corto y mediano plazo, o sea, el trabajo que se va a realizar, y una explicación socialista más amplia, ¿en qué consiste? Para que los agricultores conozcan de este nuevo proyecto. A corto plazo, producción es muy poco, y ya a ver, es muy poco lo que se puede hablar. A corto plazo lo que tenemos es que tener la disposición de hacer las cosas bien y de invertir bien ese recurso que es destinado al presidente para el mejoramiento, porque en ganadería no hay nada a corto plazo. Cuando hablamos del recurso, ¿de qué monte económico estamos hablando para tener una idea de por dónde anda la inversión y qué representa para el sector agropecuario realmente? La inversión para el programa de mejoramiento de ganaderos son de 700 millones, le presto unos tres años. Se están arando y sembrando pastos mejorados, sobre todo a las pequeñas comunidades ganaderas del país. Se está trabajando la reproducción, la genética, a través de la inseminación artificial, también de la donación de padretos de alta calidad. Y estamos innovando. Es un proyecto novedoso que estamos, en algunos casos, entregándole pastos en mano a los productores, porque se han hecho contratas por licitación pública donde incluye el arado y la siembra. En otros casos, pues, en zonas donde no es posible arar, la ganadería tiene como realidad en el mundo que las tierras de menos calidad que se dedican a esto. Entonces hay tierras que no es permitido arar y entonces se les suben a los productores, a través de las asociaciones, pues los insumos para hacer también la siembra del pasto sin labranza, con la donación de semillas, con la donación del semen, en el caso de la genética, con un seguimiento permanente en el tema de reproducción y además en la extensión, pues ya tenemos cientos de jóvenes que han sido entrenados en el arte de la inseminación artificial en el país a través de las asociaciones para poder masificar ese recurso importante del mejoramiento genético también. Es todo un complejo, al igual que el manejo de la finca Corselca Eléctrica que se va también a implementar, se le está dando algunas soluciones puntuales en el tema de agua, algunas comunidades ganaderas que tienen el agua como uno de sus principales inconvenientes. En fin, es un programa amplio que el presidente lo ha asumido desde la presidencia con el interés de que los ganaderes puedan mejorar en estos años la forma de producir leche de calidad, pero además también que tengan una rentabilidad adecuada a este esfuerzo que se hace cada día cuando se vengan las vacas. Muy bien, amigos del Diario Agropecuario, recuerden que también estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales para que puedan documentarse sobre este contenido que estamos preparando para todos ustedes. En un principio, don Erick, usted mencionó lo del censo agropecuario. ¿En qué se está trabajando en este sentido? ¿En qué importancia tiene que se haga este proceso? Sí, como estamos apoyando y hemos apoyado el censo que se está realizando, pues hay que ampliar todo el tema agropecuario. Porque es como dice el mismo presidente, lo que no se conoce, no se puede ni siquiera cambiar, ni medir, ni apostar. Entonces, la política pública de los sectores deben estar atadas a realidades. Y si las realidades cero no dan los números. Y hay una deuda con el sector en el tema de un censo agropecuario que debemos hacerle para saber cómo vamos a priorizar las ayudas, los esfuerzos para poder seguir teniendo el sector agropecuario dinámico, fuerte y que garantice la seguridad en este país en este mundo, que es un mundo cada vez más complejo. Un mundo que después del COVID y la guerra, pues hemos visto que necesariamente para tener algo de, vamos a decir, de independencia, de tranquilidad, sobre todas las cosas hay que garantizar el alimento a la población. Porque comer es primero, todos los otros vendrán después. Pero sin alimentación adecuada no tendremos nunca ni educación, ni salud. Así que yo sigo apostando a que las cosas, con esta voluntad de hierro que ha mostrado el presidente, con tantas cosas que han tocado manejar, el sector agropecuario ha sido una de sus prioridades y en el sector de madera en particular, pues estamos trabajando intensamente para poder llevar soluciones, sobre todo en los pequeños, que son la mayoría, el 90% de nuestros productores son de menos de 15 vacas. Y ese porciente es el que no tiene acceso a muchas cosas y es el que ayudarlo a avanzar en todos los sentidos. ¿Cuáles son las principales provincias o cuántas provincias se dedican al sector ganadero actualmente? Mire, esa es una pregunta, en todos los sitios de ganadería de leche. En todos y cada uno de los municipios del país hay ganadería de leche, incluyendo, incluyendo, está en el mismo distrito. ¿Y el distrito? Ah, sí. Y aquí donde estamos, en Santo Domingo Norte, pues también. Y así hay ganadería en todos los lados. Bueno, pero las principales están en la línea noroeste, en el este, claro está. Es una zona privilegiada por su naturaleza, para la producción ganadera. Pero eso, en el tema de cantidad y de desarrollo de los últimos años, también por la línea noroeste, ha sido importante. Pero no, no podemos dejar el sur, no podemos dejar el ciudad central, en fin, la costa norte. Es que hay ganadería en todo y cada uno de los, de donde hay dominicanos en aquí, pues de alguna forma u otra tenemos ganadería. El tema de la participación de las mujeres en este sector va creciendo, se está disminuyendo. ¿Cómo está la participación de la mujer? Mire, hay muchas mujeres integradas a la ganadería. Y muchas de ellas es ejemplo para muchos hombres. Nosotros tenemos ejemplos, en Montemplata, muy cerca de aquí, a doña Raquel Contreras. Tenemos a doña Minerva Ten, tenemos a doña Marga Gamundi en la bella. En fin, tenemos, y no puedo dejar mencionada a doña Luz en la línea noroeste, y en fin, me quedan muchas. Pero son realmente ejemplos de producción, ejemplos de compromiso. Y así que le ponen mucho, mucha pasión a lo que hacen y son exitosas, productoras. Pues nos sirven, como dije, de ejemplo a todos, no solamente a las mujeres. La parte de la ganadería, de dedicarse a este proyecto, ¿es por herencia o es, o sea, cómo es que la gente se dedica a trabajar realmente? ¿Y qué participación tiene la parte de cuando es por continuidad familiar? Mira, hay de todo. Hay algunos que la vida los obliga, los marca, otros que le hemos asumido por una vocación. Hay de todo. Lo que tenemos que seguir, que abre las condiciones, no solamente adentro de la finca, sino también a través de las políticas públicas en las comunidades rurales, para que los jóvenes se interesen, para que puedan ver en la producción, no solamente ganadera, sino agropecuaria en general, que es un medio de avance social, de avance económico, que puedan vivir dignamente con sus familias. Y eso va a depender también mucho de las inversiones que se da a través del Estado en todas las comunidades agropecuarias agropecuarias del país. Es el país completo. Y yo creo que sí, que hay un interés por mucha juventud en producir en el campo, porque realmente tienen no solamente la vocación, sino que la realidad es que muchas veces las ciudades se están volviendo pues inmanejables. Y hay que volver al campo. Hay que volver al campo con la juventud. Hay que volver al campo con la innovación. Y hay que volver al campo con todo lo que enseña en este tiempo a la juventud que se pueden hacer muchas cosas y también reproducir alimentos. Yo creo que es importante seguir trabajando en el relevo generacional y pienso que tenemos mucho futuro en eso. Excelente. Excelente. Señores, pues nosotros vamos a conocer dónde estamos en estos momentos. Así es que las cámaras y micrófonos son suyos para que le pueda explicar a todos nuestros televidentes qué se hace aquí y desde cuándo estamos trabajando. Sí, bueno. Ahora yo les voy a abrir aquí a estas jóvenes. ¿Qué dicen si ahí no hay problema? Vamos a abrirles a esas jóvenes para que ellas vayan saliendo. Ustedes me dicen no me lo paran porque ya ellas están locas por salir. Ellas van a ir saliendo. Bueno, nosotros estamos aquí en Santo Domingo Norte. y estamos trabajando en ganadería desde el año 1980 y así de pues ahora ya tenemos la tercera generación con mi hijo que también está integrado que le he dado a mi padre que murió hace muchos años ya que mi hijo también está integrado y tenemos la tercera generación de productores de lecheros aquí ya integrados como lo decía con el hijo mío. Y originalmente producimos leche en baní en un sistema completamente diferente al que hoy pues tenemos aquí que es un sistema de pastoreo intensivo rotativo en manera tabulado y ya tenemos muchos años aquí haciendo una ganadería más tropical con cruces genéticos basados en ganado europeo y raza guir lechera y sobre todo con un manejo de cuadro de pasto y es lo que nos ha permitido pues tener hoy una ganadería que produce cerca de 15.5 16 litros de promedio de perda cada año y que en el año con estas 2.500 tareas producimos un millón de cientos mil litros de leche cada año que es la medida y estamos pues trabajando para que en el 2023 podamos superar eso y realmente ha sido una tarea álgua no deja de haber dificultades como entre los negocios y entre las actividades humanas pero ha sido gratificante pues trabajar con la ganadería a través de todos estos años y aquí pues estamos en Santo Domingo Norte en Matarredonda entonces aquí se llama Teteraja y haciendo la ganadería pues está aquí haciendo como te digo una ganadería comprometida con el medio ambiente y una ganadería comprometida con la soberanía alimentaria lechera del país excelente nosotros vamos a arreglar un poquito para acá para que usted nos cuente qué está pasando en estos momentos que vemos a uno de los colaboradores tratando de que salgan los animales para qué para qué van a salir bueno ya ahora llegó la hora de ella a ir para un sitio donde hay una sombra y esperar el segundo ordeño del día aquí tenemos dos ordeños diarios dos de la mañana y dos de la tarde y ahora pues ella está un poquito nerviosa por la presencia de todos ustedes aquí pero ella esto lo hace de manera muy natural todos los días y ya comenzaron a salir pronto para ir a la sala de espera como le llamamos para esperar la hora del ordeño ahí comienzan ellas a salir y nada esperar la rutina la rutina de todos los días que se inició como te digo aquí en el 1980 no se ha parado ningún día ni con tormenta ni con cualquier problema personal cuando usted asume esto esto es como una religión todos los días hay que guiñar las vacas de veces salidas y ahí pues lo está viendo es un ejemplo del ganado que se está trabajando el ganado trabajando para que sea una ganadería tropical con vacas resistentes que caminen que puedan soportar nuestro clima que es una liga básicamente de ganado de pedido y del ganado se viene de origen excelente la leche que se produce aquí y hacia dónde hacia dónde se dirige hacia dónde la leche para su destino he tenido varios compradores a través de las décadas y hace unos años pues tengo un amigo y vecino que tiene una importante industria transformadora de quesos aquí en la zona y que ha sido mi comprador por los últimos años él va a peso de una guendis el señor de la zona pues que es mi vecino aquí en la zona pues él se quita de transformar la leche que aquí se produce en queso de calidad para los dominicanos ¿cuántos productos se derivan de aquí de la leche? ¿cuántos sus productos son? la leche la leche va a decenas de productos desde desde productos como son la leche fresca yogures quesos distintos son cientos de tipos de quesos miles pero también hay pues trepedinas de la leche que se producen también en fin la leche es uno de los productos que más forma distinta de consumo tiene y básicamente eso es lo que lo hace tan apetecible además de que como perreter es el alimento del intelecto del desarrollo físico también y definitivamente para la edad del desarrollo y sobre todo para también por la edad de la vejez no hay un alimento como en ninguno de los escenarios ¿cuál es el tratamiento que se le da a la leche después de orbeñarla así en Hacienda la Bobia para mantener la calidad mantener la iniquidad y que no se contamine un producto tan importante como este eso lo vamos a ver en un ratico cuando veamos el orbeño pero te puedo decir que aquí la leche de esta vaca no le pone nadie en la mano se hace un sistema de orbeño automático la leche va directamente en la tubería de acero inoxidable a los a los freezers especializados en mantenimiento de leche y de ahí directamente para la fábrica donde la transforma es un compromiso con la calidad que con los años todos los productores hemos asumido y hay que seguir trabajando en eso porque hay una realidad ya los clientes se obligan a los productores agropecuarios en general y ganadores en particular para hablar de inoxidable y eso aquí se trabaja con mucha responsabilidad utilizando los detergentes alimentarios para la limpieza de nuestros equipos en fin todo lo que demanda producir alimentos con un compromiso social como lo hacemos aquí muchas gracias por continuar con nosotros en diario agropecuario seguimos conociendo un poquito más de lo que es la hacienda la bobia eric donde nos encontramos en este momento que se hace aquí en este proceso local bueno este otro más de los espacios vitales para sostener una operación como esta aquí es que se crían las tenedas de reemplazo las tenedas que van a hacer dentro de dos años y medio tres años la futura productora y aquí pues lo que hacemos es puedes dejar las 48 horas con tu madre pues aquí le damos una crianza artificial individual le proveemos todos los nutrientes necesarios su leche y todo lo que necesitan para que se desarrollen en las mejores condiciones posibles aquí es uno de los sitios pues de más trabajo también dentro de una operación canadera de leche como este excelente estuvimos hace un momento viendo las imágenes de cómo vienen a buscar la leche y sería bueno que nosotros le contemos un poco más a la gente que antes de la leche llegar a este depósito cuál es todo ese proceso que ustedes siguen qué hacen antes de esto bueno básicamente vamos a ver las imágenes del ordeño y ahí vamos a ver la rutina que se hace se limpian primero las tetas de las vacas se le pone un desinfectante se secan adecuadamente y luego pues se procede a los reños esa leche pues pasa directamente de la teta de la vaca a donde se mantiene fría refrigerada los tanques de refrigeración y está ahí hasta que la viene a retirar la industria para procesarla reitero es un proceso completamente inocuo se trabaja con detergentes alimentarios para la limpieza aguas calientes en fin es un proceso permanente en busca de la excelencia para garantizar que la leche de la calidad número uno no solamente en el trópico sino en cualquier parte del mundo y así pues lo hacemos permanentemente viene la industria a retirarla como la vemos en las imágenes y de ahí pues ya pasa directamente al centro de transformación que en este caso pues es muy cerca de aquí de la firma muy bien nosotros vemos este proceso que ustedes están haciendo pero ¿qué cantidad de leche producen ustedes aquí en la hacienda La Bobia? mira lo importante es la cantidad buscando medir la eficiencia lo que hacemos es que llevamos los promedios por vaca por año ahora mismo estamos cerca de 16 litros y medio por vaca pero el promedio nuestro a nivel del año son 15.5 litros por vaca estamos en un buen momento ahora y básicamente eso el promedio de aquí pues son 100.000 litros mensuales un mes con otro hay algunos que es menos otros que es más pero el promedio de los últimos años de producción pues ha sido 1.200.000 litros de leche estamos enfocados en hacer permanecer ahí ojalá poderlo mejorar estamos trabajando para ver si podemos mejorar un poco la productividad y eso es lo que hacemos pero entiendo que tenemos un buen promedio para lo que hacemos con unas vacas hechas para el trópico y que están respondiendo de una manera adecuada y lo principal es seguir trabajando en la eficiencia que es lo que podemos pues ver cómo vamos mejorando cada día más y en eso estamos enfocados haciendo un paréntesis ¿qué tecnología se está aplicando en estos momentos en todos los procesos de la ganadería? mira básicamente es el tema la ganadería no podemos hablar de un solo proceso para tú tener una vaca productiva debe ser una vaca que esté primero bien alimentada que tenga condiciones vamos a decir no agrestes para su desenvolvimiento que tenga algo de comodidad y que tenga agua siempre permanentemente y eso pues se logra aplicando alguna tecnología como tú dices aquí en esta finca pues hablar de tecnología de alto no aquí básicamente lo que se hace es que se usan cercas eléctricas que eso no es nada complicado y el sistema de ordeño mecanizado eso es básicamente eso porque aquí pues trabajamos con potreros aquí trabajamos con rotación permanente de potreros y nos enfocamos básicamente en dos cosas que la vaca coma prácticamente todos los días igual dos veces al día va a potreros a desflorar como decimos nosotros los ganaderos y que tenga pues un ambiente adecuado que le permita que esa comida junto a un poco de comodidad que le damos pues que la puedan eficientemente transformar en leche y eso ese pasto junto a la suplementación que se le da de alimento concentrado a la hora de los de ellos pues es lo que hacemos aquí no hacemos más nada y eso pues nos ha dado los resultados de los números que le dijimos anteriormente muy bien antes de pasar donde Anacelia que va a estar presente en el proceso de ordeño pues sería bueno comentar un poquito sobre la unión entre ganaderos es posible o se está llevando a cabo esto en el país y en qué ayuda esto al sector ganadero mira la realidad del nivel de negocio del 90% de nuestros ganaderos que son muy pequeños ganaderos y de manera obligatoria y deben de aprender a asociarse y sobre todo a cooperativizarse y en ese sentido pues tenemos algunos ejemplos importantes con cooperativas para transformación tenemos también algunos ejemplos importantes de cooperativas y asociaciones de ganaderos que tienen sus tiendas para poder comprar volumen y poder tener el mejor precio a sus asociados y en fin o sea la asociatividad para manejar el nivel de volumen de nuestros productores pues es necesario tenemos que aprender a hacerlo y yo entiendo que ha sido también y eso hay que reconocerlo el presidente ha tenido un alto interés en que las cooperativas se fortalezcan en su mandato y los productores ganaderos pues tenemos que aprovechar eso y seguir aprovechándolo porque hemos sido también ejemplos de cooperativismo desde hace muchos años y ahora pues en este momento tenemos que reforzar eso y seguir trabajando en eso que es lo más importante muy bien pues vamos a pasar con Anacelia quien nos va a mostrar a todos qué se hace y cómo se hace ese proceso de ordeño así es que adelante Anacelia ¿están ordeñando? este es el proceso que se hace normalmente para ponerla de más tabana Ah, esa huella de cloro es la desinfección. Mira que chulo. Y no podemos hacer lo más. Ven aquí. Entonces, ¿tienen una hora determinada para todo este proceso de ordeño? De una a una. ¿De una a una? Ok, ok. Levantan a la una, los de una mica, muchas cositas que lo van a echar, y van a ordeñar a la dos. ¿Esto sea de operación, de qué tiempo dura el proceso de ordeño? Bueno, trabajamos en cada grupo. Como uno, si te quita, vende menos en cada grupo. El grupo son de 24 vacas. De 24 vacas cada grupo. ¿Y cuántos grupos son? Dos como nueve grupos. Como nueve grupos, wow. Son como nueve grupos. Son muchas. Pero eso es impresionante. Empezamos a la pobre ya, ya desde las cuatro y media, no terminamos. ¿Tienes que cómo mejor? ¿De manera tradicional o así? El proceso de ordeño, ¿cómo realmente es mejor? De la manera tradicional o de esta forma industrial. El tradicional es ordeñar a la madre, de que a la mano no pasa. Es duro, no es más fácil el proceso. Ya no hay un que hacer. Y no es bueno agarrar la urea de la vaca, así, o sea, sería un ejemplo, me doy una pata así, yo la agarro. ¿Cómo agarrarla así? Exacto, sí, no, vamos a ver, tengo que ponerme de qué lado para que no me den una pata. De este lado, sí. Vamos a ver, vamos a ver, Jonathan. Déjame ver, agarrarle la cola porque cuando no me tiene un chiquete, ahí sí te metiste a hacer tendencia. Espérate, espérate. Esto sí está bueno. ¿Cómo que está incluido? Espérate, déjame una que sea fácil, espérate, déjame una que sea fácil. Esta que es mamá. Vamos a ver, Jonathan, vamos a ver esto, vamos a ver. Cuidado con las manos, siento, escoger. ¿Cómo, suavecito? Son animales. Ok. No sé. Pero yo no ordeño, ¿cómo es? Ah, ok, espérate, ¿cómo es? Ok. ¿Cómo es así? Bueno. Bueno. Es más fácil, es más fácil. Yo creo que el proceso industrial es más fácil, realmente, porque yo, si es de mí que no me voy a beber leche, no van a beber nada. Bueno, con el proceso industrial, se le ponen la mamá ahí ya para su gila. Y ya. A ver si le da un comasajito, le queda como un cuantito así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si como el proceso industrial yo pego una, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. aquí trabajando en el 42 de cuando inició de manera manual con el truco ya trabajo aquí en la sienta la bober la bober la bobería estoy viendo que aquí están realizando las cubres de la vaca que se llama aquí la válgula eso es para el proceso de ordeño eso es para evitar que la leche se contamine si hay bacterias todas tienen no hay más leche sin batería pero tratamos de que tenga la menos excelente a todas se le hacen eso el proceso de iniciación antes de pasar a la parte de ordeño excelente entonces vamos aquí a continuar con este proceso de ordeño en la en la tienda la bobia que está ubicada aquí en la república dominicana aunque pareja no estamos república dominica estamos república dominicana vean en la ubres de esas vacas que se están preparando ya para el proceso de orden de una manera industrial vemos aquí que el proceso es que inmediatamente utilizan es así este este ordeñador industrial verdad tiene un nombre de ordeño mecánico lo que se hace es que se entra acá para el proceso de higienización esta es un agua que está preparada con cloro y para acoger que no se desinfete y otros productos para evitar la batería señores creo que esto es realmente impresionante vivir esta experiencia le invito a conocer un poco más del campo y del sector ganadero de la república lamericana un poquito de cómo es yo soy padre de tres adultos ya un varón de dos damas después soy de casa álvarez con los nietos ya una niña y un niño y soy hijo de Antonio Ribero y él Martín de Ribero mi padre fue un inmigrante español que llegó en los años 50 aquí al país y bueno he dedicado mi vida al trabajo que también se ha vuelto a mi canción realmente me satisface mucho lo que hago y en el área personal he dedicado también una gran parte de mi vida a los gremios de productores especialmente al sector ganador y también con la con apreleche que le he dedicado muchos años al patrón de la ciudad de los ganaderos y ya desde hace 11 o 12 años que estuvimos el primer presidente y el primer presidente y uno de los fundadores de la confederación nacional de triunfo de agropecuario de confinadre y hemos trabajado siempre de la mano de la familia en este proyecto que son vamos a ser pequeñas empresas a familiar que lo hemos ido desarrollando con el siguiente bueno yo siempre digo y se entero que para mi hay que buscar algo importante que es que el trabajo para mi no es no es más que una paciencia también ha convertido en mi trabajo en eso y realmente eso es lo que he hecho cuando vivo a trabajar y tratar de echar esos proyectos para adelante realmente hay que buscar un balance son colaboradores nada de esto se puede hacer solo y sobre todo en un oficio tan consagrado como es el ordeñal de acá es un balance de tratar de involucrar a tus colaboradores en lo que es la empresa de hacer conciencia del trabajo que está haciendo de que ellos sean los primeros conscientes de que pueden beber la leche de ellos y sus hijos de los que producen porque saben que es una leche inocua y de calidad y además pues involucrarlo en todo lo que es la producción y sobre todas las cosas pues tratar de que este negocio pues sirva para que vivamos entre todos de una forma decente y es lo que tratamos de hacer con todos ellos gracias a Dios tenemos colaboradores de muchos años y siempre tratamos de buscar la vuelta para que podamos sentirnos primero orgullosos de lo que hacemos y seguimos también por tener una vida digna en todas las cosas que realizamos Mira, claro que sí, es parte, en empresas como esta el tratamiento es permanente porque aquí de los 14 que trabajan aquí en la finca de Bordel, los 11 viven aquí o sea que el trato con ellos es permanente, muchos de sus hijos que ya son jóvenes y los viven aquí y claro está, hay que tratar de traer la dignidad también a las casas, a las formas de trabajo y es algo de lo que nos preocupamos permanentemente y tratamos de ver junto a ellos porque eran las condiciones que se puede vivir en el campo de manera adecuada Bueno, yo quiero felicitarte a ti y a mis amigos de aquí por ese esfuerzo que están haciendo yo me he escogido un tema interesante y apasionante, hablar de agropecuario es hablar del país hablar de agropecuario es hablar de integración de prácticamente todos los rincones de nuestro país y además de una parte vital que es la parte que contribuye también a la alimentación y como siempre nosotros decimos, primero sin alimentación no hay nada de vital tenemos un país con una cultura productiva importante, tenemos que seguir trabajando en eso para preservarla y mantenerla y es que yo pienso que ustedes han aprendido un camino con su programa adecuado y además que van a sorprender a sus televidentes porque van a conocer muchas cosas que desconocen lo que muchas veces es lamentable, el consumidor que está en uno de los grandes centros urbanos ya sea Santo Domingo o Santiago, va a un colmado, compra una libra de arroz y no sabe lo que tiene esa libra de arroz atrás compra un litro de leche y no sabe lo que tiene ese litro de leche atrás o un pollo o un pedazo de carne o una libra de habichuelas y para eso hay muchas historias de sacrificio, de inversión y de vida para lograr que eso llegue a la masa de cada uno es bueno conocerlo y ustedes verán que yo le auguro mucho éxito y sé que van a tener experiencias muy gratificantes cuando conozcan muchos proyectos agropecuarios de este país así que los felicito a los dos y recordar siempre que sin producción no hay nación